Este es un 2011 BMW 328. Este coche tiene una transmisión manual, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, el paquete deportivo M, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también ruedas de aluminio, salidas de aire traseras, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 10,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio, llamar y organizar una prueba de manejo ahora.